Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Yastel. Hoy vamos a aprender la diferencia entre una televisión normal y una televisión inteligente. Porque puedes que hayas escuchado alguna vez este concepto, pero no te quede del todo claro de qué va eso de una Smart TV. Además, te vamos a dar unos trucazos para convertir tu televisor normal en una televisión inteligente. ¿Cómo te quedas? ¡Vamos al día! ¿Sobre qué es una televisión? Probablemente no tengas dudas. Sí, es esa cosa rectangular que todos adoramos y que tenemos en el salón de casa. La televisión va conectada por antena para recibir señal y de esta forma tenemos a nuestra disposición los cientos de canales disponibles en la TDT. Además de la TDT, también tenemos la famosa televisión por cable, que nos da muchos más servicios. Y además, al ser una conexión por cable, suele ser robusta y rápida. Hasta aquí, todo bien. Pero, ¿qué pasa si le añadimos a nuestro televisor normal un potente procesador y un sistema operativo complejo? ¡Tachán! Tenemos ante nosotros una Smart TV. Y como pasa con nuestro teléfono o nuestro ordenador, al tener un sistema operativo, nos ofrece un montón de servicios. Y lo más importante, conexión a Internet. Con una Smart TV tenemos aplicaciones preinstaladas, aunque también podemos descargar otras desde la propia tienda del fabricante. Tenemos conexión a Internet e incluso podemos acceder a páginas web si tenemos un navegador incluido. También podemos ver vídeos de YouTube, escuchar música en Spotify, duplicar la pantalla del móvil, jugar de todo. Además, estas teles se pueden ir actualizando con el paso del tiempo, para mejorar su rendimiento y traer consigo aún más opciones. Y así, además de poder ver la televisión por cable, podemos ver la televisión por Internet. Porque nunca nos van a faltar canales de esta manera. Podemos conectar la televisión a Internet mediante Wi-Fi o con un cable Ethernet. Lo que quizás no sabías es que puedes convertir una televisión normal en una Smart TV para aprovechar al máximo el Internet de Yastel. No tienes más que hacerte con un dispositivo como un Chromecast o Android TV o un Amazon Fire Stick para hacer que tu TV de toda la vida pase a tener un sistema operativo lleno de aplicaciones y conectado a Internet. Tan solo necesitarás un puerto HDMI al que se conecten este tipo de aparatos, capaces de hacer que cualquier televisión vieja esté a la última. ¡Ah, qué mola! Esperamos que os haya quedado clara la diferencia entre una televisión normal y una Smart TV y que hayáis flipado con la posibilidad de convertir una televisión antigua en toda una televisión moderna con Internet incluido. Internet, que si es de Yastel, ya sabéis que va a volar. Así que si tenéis cualquier duda nos la podéis dejar en los comentarios y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!